Elegir una camisa puede ser muy interesante. Si lo haces correctamente, te verás muy bien en tus reuniones, entrevistas de trabajo y eventos sociales. El consejo de hoy es dedicar un tiempo para buscar la camisa adecuada. Y para que no pierdas tiempo en estos importantes detalles, te llevaré a Thomas Pink, en donde la calidad nunca está a discusión. Mi nombre es Ale Silva y estás en Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar. Thomas Pink es una marca premium de lujo en el mercado. Su misión es darle a sus clientes algo más que un estilo formal y tradicional. Su camino hacia la cima no ha sido nada fácil, pues para estar donde se encuentran, se han enfocado en nuevos retos. Ahora en sus diseños, se piensa en una nueva generación de profesionistas creativos que siempre van hacia adelante cumpliendo sus sueños. Thomas Pink tiene muchísimas sorpresas que ofrecerte. Las camisas son su producto estrella y tienen un amplio abanico de posibilidades. Puedes elegir la línea About Town, que te invita a vestirte según el estilo de la ciudad. Una línea que te mantiene fresco durante y después del trabajo. Es una propuesta con influencias muy marcadas. Pregunta por su estilo plato, entallada pero no apretada, con su característico estampado gingham. El hombre About Town, audaz y elegante, representa el estilo de la gama de accesorios con que cuenta. Corbatas y pañuelos que hacen juego perfecto con los diseños. Prueba los detalles del concepto business. Camisas que son el corazón de la marca. Lo increíble es que tienes muchas telas de donde elegir, como Oxford, Twill o Popelin. No te preocupes por tu tipo de cuello. Puedes elegir diferentes estilos. Cut away, extreme cut away, bottom down o cuello pequeño. Esto te permitirá tener una camisa para tu tipo de cuerpo. Para Thomas Pink no hay detalle que se escape. Su obsesión por las camisas los hace expertos y auténticos artesanos. Por algo los llaman The Modern British Shirt Maker. Thomas Pink está aquí en Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar.